Los Ferreicor somos todos los que trabajamos en alguna de las empresas de nuestra corporación. No importa en qué rubro estés. Si trabajas en Perú, Chile, en Ecuador o en Colombia, en Guatemala, en El Salvador o en Nicaragua, en Belice, en Honduras o en Estados Unidos. Si trabajas con nosotros, eres Ferreicor.